y por eso nosotros entramos a esto y vamos a empujarlo, lo vamos a llevar para arriba esta es la época, nos gusta la época, a los chicos les gusta esto nuestros hijos se parecen más a la época que a nosotros, que los padres entonces lo único que importa es la época, yo he trabajado con políticos y les decía vos no sos más importante que la época, disculpame y la época es esto, y vos tenés que hablar de esto no, porque yo quiero, me importa un huevo los chicos piensan así, la gente piensa así, la cultura piensa así la época que comienza, es esta el metaverse es, la gente no quiere vivir más en este mundo es una carada en este mundo y la gente, la única manera, el plan B que tiene es el metaverse si, en este mundo tiene cerveza tiene cerveza, pero vos llevas cervezas de marcas ahí hasta se mueran marcas como Adidas, Gucci ¿cuál más? HBC, 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 se empiezan a mudar y la gente empieza a decir, yo ahí puedo empezar a construir una realidad nueva puedo tener ideas nuevas, se pueden cumplir mis sueños otro trato con la gente, otras realidades, o sea está pasando en un mundo virtual, mientras tanto aparezca otro planeta donde podemos vivir pero ahí estamos construyendo y se está yendo dinero y se están yendo las marcas, y a nosotros que formamos este nuevo digamos, este es un producto, ¿no? la llaman Política Canadica o Red Club pero es producto de una compañía, un laboratorio de cripto arte que produce más proyectos proyectos propios que van a salir pero también ya nos empezamos a traer proyectos de otras que dicen, no, podemos convertir en NFT y darnos una narrativa y qué sé yo bueno, ahora no, ahora no podemos pero es muy probable que las marcas vengan a decir ¿cómo podemos construir esta narrativa? ¿cuáles pueden ser los artistas? ¿con quién nos podemos vincular? ¿cómo entramos al metaverse? ¿cómo generamos una comunidad? eso va a pasar y entonces a nosotros los que nos traían carpetas y nos traían sus dibujos para que los veamos ahora vienen artistas y nos dicen, nos traen obras es espectacular nos traen obras y dicen mirá, esto es lo que yo hago y qué es lo que quiere decir con esta obra nada, nos cuentan un poco qué es lo que hacen y con qué materiales lo hacen y nosotros nos decimos si nos importa, está bueno podemos hacer esta narrativa y lo podemos convertir en esto artistas este el arte y entonces ¿quieren que lo cancele al gordo así vemos la colección? sí ya no podía hablar más ¿se entendió? él fue acá bueno, esto es solo una muestra que vamos a mostrarle para gordo un minuto esto es una muestra que vamos a mostrarle de una colección de 10.100 arte como el gordo decía tiene un arte increíble pero también tiene una voz una voz que va a expresar cosas a través de carteles y les queremos compartir debe haber 40 o 50 simplemente son los más suavecitos ok, digo hemos guardado un montón que Pato no nos permite mostrar todavía pero que van a aparecer en la colección y en el momento en que se minten cuando los compren si les sale guárdenlo mucho gracias 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 gracias